Me la pasaba jugando como un niño Me la pasaba jugando como un niño Al compadre mira que esto se acaba Cuántas veces yo le dije en mi cara Que no iba a aguantar que me llevan todo el sol Estoy aquí cantando bien pleno Ya no quiero más, ya no quiero más Solo quiero llegar y tomar Ya no quiero más, ya no quiero más Solo quiero llegar y tomar Ahí prendo clic que me voy de roce Prenda otro más por ese desorden Otro más por el pasero que se fue Dios mío, bendíceme Estoy jugando como un niño Como un niño Estoy jugando como un niño Estoy jugando como un niño La gente me dice que parezco un gringo Pero no sabe un parcero que yo Tengo un desorden en el micrófono Soy como esa vitamina Cada vez que tú te quieres suicidar Escucha esta rola parcerito pa' que Entone este rap comercial Como tú lo quieras llamar Como tú lo quieras llamar Tío Tío Mútero 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 Así es No sé Mútero 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 Gracias por ver el video.